La mejor época para sembrar el césped es en otoño o principios de primavera. Lo primero que tenemos que hacer es echar abono en el terreno. En este caso lo mezclaremos con una pala, pero si el terreno es grande lo ideal es hacerlo con una motoazada. Una vez que hemos mezclado bien todo el terreno, utilizaremos un rastrillo para allanarlo. Y por último utilizaremos el rulo para aplastarlo, creando así una cama de siembra. Ahora pasaríamos a esparcir las semillas por todo el terreno. De forma uniforme para que la misma cantidad esté esparcida en todo el terreno. A continuación pasaríamos a cubrir con una capa de mantillo. Por último volvemos a pasar el rulo, para que la tierra quede prieta y el césped agarre bien. El siguiente paso será regar y esperar a que crezca el césped. Regaremos periódicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!